Cuando está bien limpio el vidrio Cuando parten la piñata Cuando se te reinicia el Windows Cuando haces berrinche ¿Lo quieren? ¿Se lo de? Me lo llevo Sí, sí, sí ¿Lo puedo llevar? Sí, porque no deja de llorar Sí, nosotros no lo llevamos Vámonos Lléveselo pues, ¿eh? Vámonos Lléveselo Bueno, si llora me avisa Sí, yo le hablo Ok, gracias Salud Cuando te encuentras un Pokémon Un Pikachu, un Pikachu, un Pikachu, un Pikachu Cuando te mandan a la tienda Chingado No, si se va a dar cuenta mi mamá Ay, no manches Ay, no manches ¿Cómo le voy a hacer Diosito? Nada más que está bien grueso Los lancheros en mi país Porque los hombres vivimos menos Los hombres Cuando te echas uno Los peinados locos Los peinados locos El detrás de cámaras Cuando te hacen enojar Todo estuvo bien hasta que pasó esto Cuando sacas las mamaleonas Ah, perro Trae las... Finolais, finolais Me gusta ponerle al maíz Finolais, finolais Me quiero poner bien high Cuando te echan una mirada Cuando le ayudas a tu abuelita Cuando aceptas tu destino Si me toca morir mañana Si me toca morir mañana Me dé contento El niño maruchan Todo iba bien con el peinado loco Se miraba muy guapo Hasta que ya no se le quitaba el siliquen Y entonces Xochitl quedó pelona El niño señor Cuando no traes el uniforme ¿Tu uniforme? ¿Por qué no traes un uniforme? Es que mi mamá no lava ropa ¿Y dónde está tu mamá? ¿Y dónde está tu mamá? Sí, mamá Ahí está El mini señor Oiga señor ¿Por qué mejor no se va por la banqueta? Estoy yendo por la banqueta, hombre Hacele ver Finco de perro Cuando manda saludos Hola Diles aquí los espero Dio un giro a ella de la emoción La niña tóxica ¿Vos tenés novio? No Bueno Ahora vas a tener Porque te está poniendo esto para arriba Y se te van a ver las pompis Las pompis no Las pompis las tengo atrás No importa Yo también las tengo Cuando le pides algo a Alexa ¿Selena? ¿Cómo se llama? Alexa 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 ¿Puedes poner Selena Quitanilla Como el aflor De canto monte Dices tú Se marchitó Hoy No te perdés Pero Ay, ay, ay Cuando estás viendo Malcom Una Está viendo Malcom La otra Está estudiando En la vida real Y en Roblox Cuando te llevan de excursión Un grupito de niños pasan en el camión saludando Yo Cuando te gusta la adrenalina Las albercas en mi país Solo quiero ser uno de ellos Quiero sentarme con ellos Beber algo Y hablar de cualquier cosa Me gustaría que me dieran tabaco Una copa de vino El niño Palomitas Hoy vamos a prendernos todos los estados México tiene 32, mi hermano Desde Aguascalientes hasta el buen Hidalgo Está Campeche, Chiapas y Durango Hay alacranes en la sierra, ten cuidado Mejor Colima, Guerrero, Tabasco No es una salsa, amigo, es un estado Baja California La niña Pato Los patitos hacen cuac, cuac ¿Cómo hace el pato? Cierra los ojos Bienvenido a nuestro mundo Cierra los ojos Que te estamos esperando Cuando vendes tu arte Hola, yo, Jorjito Hola, Jorjito ¿Cómo estás? Bien Te puedo vender el cuadro a 50 pesos ¿Lo quieres? Pero ando en la calle A ver, ¿qué es? A ver, súbelo Súbelo más Ah, mira, qué bonito ¿Tú lo pintaste? Sí ¿Lo quieres? A 50 pesos Lo vendo Sí Cuando cuidas a tu hija Cuando te subes a la resbaladilla No pasa nada Una Dos Tres Suéltate No, eres valiente Una Dos Tres Suéltate Así Con las manos arriba Te dije pendeja Cuando no te gusta la comida italiana Como cuando no quieres comida italiana Y te vas por unos taquitos Vámonos Vámonos El vino Cuando eres compartido No quieres ni un chocolate Y eso Y así Yo me voy a poplar Choco y yo Con el chita ¿Un chocolate Con el chico? ¿Tú no querés? No ¿Un pimino? ¿Un pimino? ¿No los recuerdas? No, mi amor, gracias Las niñas, señoras Con abrazos no se dan dinero ¿Tú qué quieres, Elisa? Él se nos necesita Por dinero ¿Para qué necesitan dinero? Por una puta Abrazos Tú tienes dinero Nosotras también Queremos tener dinero Y ella no me lo da Un beso Ni un abrazo Los papás mexicanos ¿Y tu papá? ¿Hace esto contigo? ¿O solo es el mío? Ándale Riega las plantas ¿Eh? Sí Es lo que estoy haciendo Pero así Órale Sí Haz la tarea Sí Es lo que estoy haciendo Pero bien Aquí es ocho Sí Barre ¿Sí barre este? Sí Estoy barriendo Pero bien Barre bien Así Sí 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 Limpia la mesa Te dije Es lo que estoy haciendo Papá Pero así Sí Cuelga tu ropa Sí Es lo que estoy haciendo Pero así Sí Sí Te plancho un coche Que te lleve el tren Que te muerde un perro Que te cuelgue un toro Que te parta un rayo Que te griten fea Que te asalten hoy Que te griten todo Que es todo lo que yo te doy Los ADN La 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 Los ADN La 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 Gracias.